Tres putos Sonanos Mira que bonito que toda mi linda gente está brillando de esta bonita noche Toda mi linda gente de Jalisco Arriba Jalisco Ey, 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 ey Esa es toda la DJ Con ginex el cuadro de los bollitos Viva lo, viva lo Tres, viva lo, viva lo, viva lo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!